...y vamos hablando un poquito también de actores, de referentes en la Argentina. Vamos a hablar de Jorge Moliniers. ¿Se acuerdan ustedes de Jorge Moliniers? Otro compatriota que triunfa. Exactamente, y esto seguramente ya Juan Manuel Salinas en cualquier momento va a tuitear, va a compartir en Twitter también algo referente a Jorge Moliniers, que no le gusta la pestaña, el cabello, qué sé yo. Contanos por favor qué pasó con Moliniers, Sebastián. Bueno, Jorge Moliniers se lanzó como cantante oficialmente, solía hacerlo, él cantaba en los programas a los que era invitado, él solía cantar, qué sé yo, hacía cositas así, pero bueno, ahora grabó oficialmente una canción, es el cover de una canción de una banda británica muy conocida, Ken, y vamos a ver el BTR, vamos con el material. ¡Gracias! 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 Moliniers, ¿o no? ¿Por qué lo que vos te reí de no, Sebastián? ¿Por qué no les gusta? ¿Sabe qué? Hoy yo no sé cómo están, no les gusta nada. ¿Cuándo es esa lina que no le gusta Nico García cómo actúa? ¿Ahora no te gusta por qué Moliniers cómo canta? Muy meloso, ¿no? Muy meloso, pero canta bien. Fuera aire me estaba comentando, Sebastián, la noticia que tenía y me mostró, mira un poco cantó King, decía, y yo esperaba verlo a Tom Chaplin, pero en realidad miro y la veo a Adel. Y la escucho a Adel. Te juro, no sé si es un halago o es una burla, tómenlo como quieras. Si te dicen Adel, debería ser un halago, pero yo lo miro a Moliniers es Adel. Lo que pasa, yo no sé si a qué te referís vos, Adel porque le ves como una mujer o por qué el comentario. Por la intención de la voz que le da. Pero la intención es entonces una mujer. No me suena a King, le da una melodía que va mucho más hacia el lado de Adel que a Tom Chaplin. Adel canta con esa intención que acabamos de decir. No, Adel lo hace naturalmente. Yo creo que Moliniers sí es el que diseña, como dice Juan Magdalena, su forma de hacer arte, ponele. Está linda, está linda. Susan Smith. Pero a ver, lanzarte como cantante es una cosa. Esto es, no sé, grabarte un flop, palita, y ya está. Yo esperaba un poco más realmente. ¡Epa! No, pero de lo que dice él, puso un video más lindo, qué sé yo. Claro, o sea... No, no, digo que esté feo también el video, pero... ¿Y pero por qué? Es muy sencillito, me parece que él tiene... ¿Pero por qué esperaba más? Esperaba, decir por qué, fundamentame bien. No, yo hablo del video. más o menos lindo o no. Yo hablo del video. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y me parece muy sencillo, me parece que él tiene más recursos para hacer un video un poco más lindo, incluso de otro estilo también. Pero a mí me parece este tipo de videos va directamente, creo que viene por ahí la mano. ¿Qué? Este tipo de videos es cuando un artista se lanza como... ¿A dónde? O dijiste recién. ¿Qué te pasa, piraña? ¿Vos viniste en pedo hoy? No, pregunto si chupaste antes de venir. Bueno, no, estoy dando una opinión y te reí, boludo. O sea, me está... No sé, bueno, en fin. ¿Por qué yo también le hago calza, piraña? Bueno, en fin. Cuando un artista se presenta de esta manera es porque evidentemente quiere decir aquí estoy yo. Y sí, puede ser también. Claro, el protagonista principal de todo esto es él. Y muchas veces cuando se hace otro tipo de video hablando de recursos, el artista o el protagonista principal muchas veces pasa desapercibido. Entonces, cuando vos ves el video, acá, automáticamente ves el video de Moliniers, ¿quién es el protagonista principal? Moliniers. Moliniers. No, hay nadie más. solamente es Moliniers y su vida con un micrófono cantando. Entonces, todas las miradas están puestas en el trabajo que está realizando o el trabajo que realizó. Igual. Claro, lo que pasa es que lo que dice Sebastián prácticamente para su video usó un palo de selfie y chau, ¿verdad? Y sí. Eso es lo que quisiste decir. Está bien, está bien, porque después si decía algo, sos envidioso, el voz se fue... El tema de Moliniers, el tema de Moliniers, él canta bien, indudablemente, aparte canta hace mucho y toca instrumentos, pero es como muy meloso, ¿no? Es como que le escuchas dos veces y te empalagó ya. Sí. Es medio meloso. Yo creo que es medio bolinchi también la voz, ¿verdad? ¿Qué? ¿Medio truchi? Es medio falsetti me parece todo. ¿Y cómo se falsea? No, pero él habla así. Pero él habla así. Él habla así. Él dice, hola Marcelo. Piquito, para vos, todo el mundo es la misma forma, cuando actúa, cuando vive, cuando canta, o sea, todos son iguales para vos, Piquito, Dios mío. Pero con este, este fue el lanzamiento oficial. Este fue el lanzamiento que... Bueno, por eso, y es él el protagonista como para decir, ¿sabes qué? Este es el lanzamiento. Chicos, por eso dije. Ahora, pero soy aquí el protagonista y yo soy lo más importante que hay en todo. Pero qué poca seguridad, entonces. No, pero espera. Pero él cantó en el programa de Tinelli, me acuerdo también. Disculpe, pero yo ahora recién caigo. O sea, yo pensé que era un video de onda. Este es su lanzamiento. ¡Ah, duro! No, yo te... Me dan la razón. No, yo te hago mejor en un karaoke allá sobre Colón. A lo súper mal hablado. Es lo que decía, amigo. No, pero qué plicky el lanzamiento. Me dan un más grande. Pero va a ser, decimos una cosa, vos tenés toda la información, Sebastián. Él va a hacer, se va a dedicar a hacer este tipo de canciones, o sea, covers o va a ser temas propios también. Covers, covers, covers. Lo viene haciendo hace rato. O sea, no va a ser así canciones propias como vos, por ejemplo. no, no. No puede componer por lo visto. Ya. No todos podemos, chicos. ¡Epa! Pero no escribe. En tu video, por ejemplo, vos salís solo también. Sí, pero a mí me gusta más mi video, por ejemplo. Lo que pasa es que vos no podés ser Q&A y parte. Y para que no preguntás. No, pero yo le dije si te gustaba o no. Yo te dije que vos salís solo también en tu video. pero hay más locaciones. Y hay más jugadores. Tienes muchos amigos que te ayudan. Y él, él tiene amigos bailarines, actores, tiene novio, coreógrafo, todo tiene. Un novio me falta artista. Un novio coach. Sí. Como que ya no está con Hugo, parece él. Tuviste la gran oportunidad de salir con un contante. Bueno, vamos por favor, señores. Vamos.